Hola, hola, como yo no tengo muchos story times para contar, vamos a hacer algo. Les voy a dejar mi Instagram aquí, vayan, mándenme mensaje y yo estaré contando sus historias en mis videos. Pero aquí les voy a contar una rapidito. Una vez fui a un baby shower con mi tía, mi prima y mi hermano. Nos salimos a jugar afuera y andábamos corriendo para allá y para acá. Esto pasó un 21 de mayo, un día antes de mis cumpleaños. Ya cuando nos íbamos a regresar para atrás al apartamento del baby shower, Mi prima se pasó primero corriendo y pues yo bien mensa me pasé atrás también. Yo no miré si venía un carro, pero pues sí, venía uno y me atropelló. Me llevaron al hospital y me dieron muletas, pero adivinen qué. Al día siguiente me fui a la escuela porque yo había comprado unos brownies que quería compartir con todos mis amigos. Ahí toda dolorida, pero así me fui. ¿Pueden creer eso? Espero que les haya gustado. Bye.